Llegó la hora de tomártelo. ¿Pero con qué? Tómatelo con soda. El programa de los miércoles a las cinco de la tarde. Con ustedes, su anfitriona, Carla Marino. Carla, ¿con qué lo tomas hoy? Tómatelo con soda. Tómatelo, tómatelo. Tómatelo, tómatelo. Tómatelo con soda. Tómatelo con soda. Hello, hello, hello. Muy buenas tardes, queridos amigos. Sean todos bienvenidos otro miércoles más a Tómatelo con Soda. Mi amor, hoy 3 de octubre. Feliz día, feliz inicio de mes, señores. Sabrina, ¿cómo estás? Hello, hello, Carlita. Feliz octubre. Ya comenzó el... Ya pasamos al fall. O sea que, bueno, aquí no se ve tanto como cambian los... Pero sí, te voy a decir. Yo tengo dos días, dos noches exactamente que he visto las matas moverse. Yo siento que el clima está cambiando. Ayer se movió un poquito. ¡Ay, ya va! Aquí no está hablando. ¡Ay, ay! Mira, mira, mira. No la podía dejar con el micrófono cerrado. ¡Ay, mira, mira, mira! Nuestra súper invitada. Bueno, ya que ella está hablando aquí con nosotros, vamos a dar la súper bienvenida a Mabel Aiam, una súper escritora, ganadora de Best Sellers Internacionales. Y me quedo corta, porque es una coach motivacional de emociones. Ha ganado libros, libros traducidos en 10 idiomas. Bueno, tengo uno traducido en 15 idiomas. ¡15! Buenas tardes a todos los oyentes y videntes de esta hermosa radio. Y yo, a mí me dan una pantalla, me dan un audio, me dan un micrófono y me pongo a hablar dormida. Por eso la quería entrar en el primer minuto. ¡Claro, claro! El micrófono es tuyo, mi queridísima. Bueno, feliz de estar aquí, por fin que nos encontramos, estamos haciendo tanto tiempo. Y yo feliz porque, bueno, primero porque empezó octubre, que es un mes maravilloso, y que tengo dos eventos importantísimos, uno el 20 de octubre, que es Teatro para el alma y Música para el alma. Les digo que es una idea que se me ocurrió hace más o menos un año, y ya voy por mi cuarta edición, porque entre todos los libros que escribí, escribí una obra de teatro que se llamaba Desde el Cielo, que la actué en Teatro Ocho, y toda la gente cuando terminó la obra, porque era una obra espiritual, me decía, ¿por qué no haces algo con esto del teatro y todo eso? Porque hace años que yo hago teatro. Entonces, se me ocurrió hacer esto del teatro para el alma. Y te digo que es una cosa increíble cómo se trabaja con las emociones, con la memoria emotiva a través del teatro, y la gente conecta con el alma directamente, se sienta enfrente de su alma y empieza a hablar con su alma y a recibir mensajes de su alma. La gente, chicas, se va tan contenta, que es como que nosotros le pusimos alguna droguiza o alguna cosa en el agua. Y es que se van desnudando el alma. Así de sorprendidas. Se quedan, tengo testimonios que la gente en inglés y en español que les dice, se queda tipo de éxtasis, feliz, porque libera todas las emociones tóxicas. Primero, hacemos un paso primero de liberar todas las emociones tóxicas, los recuerdos, y se decreta a través del alma cómo modificar, encontrar su propósito, y luego todas las emociones positivas que tenemos, y la gente se va en ese plano de vibración súper elevada y queda toda feliz y contenta. Pero, ¿las personas tienen la oportunidad de hacer, es como un ejercicio o al verlos a ustedes en el escenario? No, no, no. Es un ejercicio que se llama en teatro memoria emotiva, donde las personas recuerdan situaciones. Muy fuerte, puede ser muy fuerte. Es muy fuerte, y es muy, o sea, se transforman las energías. Yo lo he hecho, es fuerte. Pero claro, no es como la memoria emotiva del teatro común, donde tú trabajas tu memoria emotiva, la actúas, tomas un personaje. No, aquí lo que haces es recuerdas, tomas esa energía y se la entregas a tu alma, la transforma a tu alma, y le dices lo que tenía que aprender. Por ejemplo, muchas veces nosotros tenemos, estamos en estado de ira o de enojo, porque el tráfico, porque esto, porque no se me salió lo que quería, no me he pagado nada tiempo. Todas esas cosas típicas que todos los días tenemos. Claro. El alma, al observar al ego, que es el ego el que está discutiendo y peleando con todo esto, al observar al ego, no siente rabia. Se observa desde su punto más elevado y lo que siente hacia nosotros mismos, nuestra propia alma, es compasión. Entonces, ¿qué pasa? Cambiamos esa emoción de ira o de enojo y la transformamos en compasión, que es la verdad y la esencia nuestra, ¿no es cierto? O sea, ustedes pueden ver todos los grandes maestros que han vivido cosas como el área de la lama, que fue expulsado de su territorio por los chinos, o personas que realmente han tenido un estado espiritual muy fuerte y muy elevado. Y ustedes pueden ver el grado de compasión que tienen estas personas porque se han conectado con su verdadero ser, que siente compasión hacia sus enemigos, compasión hacia todo este enojo, esta ira, y esto es lo que ellos conectan. Al conectar esa vibración, automáticamente se hace un anclaje de alma, se trabaja con un ancla dentro del cuerpo, para recordar siempre que ese sentimiento, el alma te lo transforma en compasión. Y así cada una de las emociones tóxicas que tenemos, que el miedo, por ejemplo, o por ejemplo, la queja, una de las emociones más comunes, y los latinos somos especialmente los de mi país, que son argentinos, el tango y la queja y todo eso. Bueno, esa emoción, la queja, tiene que ver, según el alma, con la gratitud. El alma traduce la queja, la transforma en gratitud. Cuando somos agradecidos, cuando entendemos la vida como un gran amor, un gran valor, lo más importante que tenemos, entonces ese agradecimiento no da espacio a la queja, no da espacio a la energía negativa. Y son los opuestos, o sea, así como uno cree que el opuesto al odio es el amor, es el opuesto al odio, el miedo es el opuesto al amor, al revés. O sea, cuando uno tiene miedo, es porque no siente amor hacia sí mismo. Entonces, el alma va traduciendo distintos mensajes que va entregándole a la persona en la memoria emotiva, entonces ya no es la memoria emotiva del ego, que recuerda esto y lo pasa, sino que ya es la memoria, digamos, no emotiva, sino trascendental del alma, que te recuerda a quien realmente eres. ¡Wow! ¡Qué hermoso! O sea, uno va a dejar ahí el equipaje. Exactamente. Esa sería la síntesis completa, genial. Uno deja el equipaje y para hacer el recorrido liviano, libre, con la pura esencia. Exactamente, porque tú lo dijiste como si lo hubieses traducido de 100 años de trabajo de todo lo que yo dije. Lo ha sintetizado. El ser humano nace con un equipaje y lo que tiene que hacer no es volverse más pesado, con más dinero, con más joyas, con más cosas. No, al revés, tiene que volver a la esencia, al universo de donde vinimos, que es puro amor, a esa esencia, volver liviano. Claro. Lo que trajo es de que no lo aprendió y tiene que descargarlo en esta vida e irse totalmente feliz, liviano y como iluminado. Exactamente ese es el propósito de cada ser humano, vivir feliz, no hay otra. ¿Qué elementos le vas a añadir a esa terapia? ¿Puede ser una terapia o ese compartir o esa experiencia? Los elementos que le vamos a agregar ahora va a ser la música. Las personas con Max Ochoa, que va a ayudarme también en este trabajo, porque las otras ediciones las hice con danza y ahora voy a hacer con música, porque la música tiene la calidad de trascender las palabras, ir directo al alma y curar todo, ¿no es cierto? La música, como yo digo, es la mejor amiga. Yo le digo, salga suelta a mi mejor amiga, porque la música es la mejor amiga del alma. Exactamente. Si las personas son difíciles para conectar, para llegar ahí, tú le colocas esa canción que va a conectar directamente con sus emociones y hay un estallido. No hay que decir nada, solo con la canción uno sabe. Estamos ahí conectadas. Bueno, lo que vamos a trabajar con la música es justamente sacar emociones a través de los distintos sonidos, sacar, desbloquear, porque hay una parte donde yo trabajo también con la meditación de los centros energéticos, que es donde se concentra la energía, los chakras, liberarlos, conectarnos con nuestra alma, con nuestro ser más elevado, pero primero tenemos que liberar el ego, que viene todo cargadito de cositas y emociones. No sé si derrumbarlos, sí, abrirlo, para que no se pongan en el camino. El alma tiene un propósito y es el ego el que se pone en el camino y quiere defender cosas que son indefendibles y protegernos de cosas que son improtegibles. No sé si es esta palabra, pero digamos, no hay nada que proteger. Cuando uno nace de la verdadera esencia y reconoce su verdadera esencia, que es el amor, uno ya fluye con eso. Y eso es lo que la persona descubre. Por eso la gente se va tipo, amor y paz, porque se van todos felices, porque primero se desbloquea el ego, segundo se conecta con su verdadero alma, se ancla en ese alma y luego se encuentra la emoción opuesta a esa emoción tóxica. Hay algo que me llama la atención de todas estas transformaciones. ¿Tú les haces un seguimiento a corto o mediano plazo para ver si esa persona realmente...? Yo no hablé con ella, o sea, esto es natural. Es que yo le dije, mira, tienes que preguntar esto. No, 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 se nota que es una pequeña. Sí, nosotros tratamos dentro de lo posible de hacer un seguimiento y mi idea es en el futuro hacer teatro para el alma, pero actuado y llevarlo a un plano de la escritura y llevarlo a un plano de la obra en sí misma, ya teatralizado al arte y seguir con ese seguimiento. Mucha gente continúa las distintas ediciones que tenemos, otras se sienten tan bien que creen ya, pero nuestra idea es seguir explorando a través de las distintas artes. Por eso se llama Teatro para el alma, el arte del verdadero ser. O sea, a través de la música, a través de la danza, a través de agregarle al teatro... Es que yo me estoy imaginando todo eso. Yo ahora estoy imaginando, y mi mente está volando, o sea, yo me estoy imaginando todo y es como si me estuviese desnudando. Bueno, pero es que es así, o sea, es dejarte, es quitarte todo. Es que tú eres muy receptiva y captaste el mensaje enseguida. Sí, esa es la idea. La idea es hacer un follow-up, como diríamos en inglés, de todo lo que la persona va procesando, hasta dónde cada experiencia la vuelve al alma. Yo me toco acá, por ejemplo, ustedes ven que me toca acá, porque yo tengo anclada mi alma aquí. Otras personas la tienen aquí. A la cámara aquí de nosotros. Exacto. Otras personas la tienen anclada aquí, otras aquí, o sea... Y cómo descubrimos... Para cada persona es diferente. Y cómo descubrimos dónde está nuestra ancla, durante el ejercicio. Durante el ejercicio, porque en el ejercicio te llama un punto. Ok. O sea, en mi mano izquierda, y la tengo acá anclada, y a veces la pongo a la derecha, aquí, ¿no? Y voy recordando el mensaje del alma, y mi ego se va corriendo, se va corriendo, y escucha. Es como, sería como un, como en nuestro amuleto. No es como un amuleto, es como... Un recordatorio. Es como neurolingüística, o sea, el trabajo de PNL, es como que las emociones están dentro del cuerpo, el alma vive dentro de nuestro cuerpo. Entonces, a veces, nos desaliñamos, nos olvidamos, entonces, es como buscar de nuevo, es como una llave, ¿no es cierto? Para llegar al carril. Para abrir la puertita. Para no descarrilar el... El alma. Así es. Así que estoy muy entusiasmada con esto, que va a ser el 20 de octubre. ¿Dónde va a ser eso? En North Miami, 1805 San Susi Boulevard. Me tienen que llamar al 782-326-9220. No estaba lista para dejar el número. Y al final del programa también. Porque hay lugares donde no sé dónde queda, porque a veces me olvido. A ver, Mabel, pásame tu número aquí. 786-326-9210. 921-0. Y por tus redes sociales. Mabel I Am. Mabel I Am. Y con ese nombre, Mabel I Am, que luego nos vas a explicar, Mabel I Am. Nos vamos a ir con mi amiga. Suelta a nuestra mejor amiga. Quiero que tú presentes esta canción, porque tú fuiste la que me la pediste y nos vamos con esto. Pues sí, esta mañana yo pensando en la canción que les iba a traer el día de hoy, porque siempre... Y dije, yo quiero una canción súper energética. Y es algo... Es una canción... No es de ahora, no es actual. Pero se las voy a dejar, porque seguro que todos han bailado en alguna fiesta. El trencito, o con esto, con esta canción. Suéltala. A ver. Suéltala. 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 Gracias. 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 Tómatelo con soda, mi amor. Pero bueno, sí, a la final salió el hoyo a la orilla del mar. Así fue, Carla. Y bueno, entrando a octubre, también tenemos que decir que aquí en Panjía se están celebrando cinco años de radio. Así es, bravo. Bravo, Panjía. Bravo, Panjía. Así es. Ya llevamos, bueno, tú llevas un poquito más de año aquí en la radio con Panjía. Sí, claro. Mira, yo, bueno, con el programa sí ya tenemos un añito, pero ya con Panjía en la preparación ya tengo más de un año, ya tengo, no, ya perdí la cuenta. Pero sí, he visto el crecimiento de Panjía y a mí eso me emociona mucho porque esta familia ha crecido física y en número de integrantes, ¿no? Por eso que la familia crece. Hay tantas personas que ya, yo a veces, bueno, yo veo el nombre y sé el programa, pero no les he podido conocer. Así es. Pero si Dios quiere, ya muy pronto vamos a tener la gran celebración, la fiesta que tanto. Lo tengo que invitar. Claro. Claro, hay una invitación especial. Una invitación a nuestra super Mabel allá. Así que Panjía FM, feliz cumpleaños, cinco añitos. Panjía digital también es de cumpleaños. Y la nueva integrante se llama Panjía Plus. Qué bueno. Panjía Plus que es, como yo le digo, the little sister. The little sister, sí. I want to be there. You want to be there. Yes. Bueno, ahí nos lo presentamos después del programa para que puedan ver un poquito. Así es. Pero bueno, seguimos con nuestra super invitada, Mabel Iam, ¿no? Y me intriga ese nickname, otro nombre artístico, Mabel Iam. Cuéntanos un poquito, ¿cómo nació ese nombre? Hace muchos años ustedes no estaban en este planeta. Ay. Yo escribía, empecé, quería escribir mi primer libro en aquel entonces, en el año 96, más o menos. Y dije, quiero escribir un libro que aparte de que el libro deje una misión y un propósito, quiero escribir un libro donde el mensaje sea directo al corazón, la gente se identifique y pueda autosanarse con el mensaje. Entonces trabajé con mis maestros internos de aquel momento, metafísicamente hablando, hice una meditación. Y me dijeron, el mensaje llegó y me dijo, Mabel, tenés que llamarte Iam, yo soy. Y yo no vivía en Estados Unidos, en aquel momento vivía en Argentina. O sea, no era un nombre en inglés común. Claro. Y me dijeron, con ese nombre vas a escribir muchos libros, van a estar en todo el mundo, van a dar toda la vuelta al mundo. Y uno que no tenía ni uno, dice, ¿cómo yo voy a escribir tantos libros y voy a estar en todo el mundo? Pero bueno, creí en mis maestros y me dijeron, cuando te nombren a ti, van a recordar su propia esencia. Van a recordárselo a ellos mismos. Porque cuando tú dices, Mabel, Iam, Mabel soy yo, pero mi alma eres tú. Exactamente. Entonces cada uno va a recordar su propio ser, su propio self, el verdadero. Y van a recordar quién realmente eres. Entonces no te van a nombrar a ti si no se van a nombrar a ellos. Y yo, feliz porque uno, no es que se aburre de uno mismo, pero uno quiere que el otro se reconozca en uno mismo. Porque en definitiva somos uno solo. El ser humano es un solo alma, un solo ser. One soul, se diría en inglés. Y realmente recordarse a ellos es recordarme a mí. Somos uno solo, no hay separación. Así es, qué bello. Y eso es lo que es muy simbólico. Es una bonita historia, sí. Qué bello, porque estás, no solamente te estás nombrándote, es tu nombre, pero estás dejando para toda la humanidad cada vez que nombramos, te nombramos. Porque el nombre ya de hecho es algo sagrado, es una vibración sagrada. Yo, por ejemplo, en mi libro que hay detrás de tu nombre, que fue premiado como uno de los libros literarios premiados que yo tengo en el 2003 en Los Ángeles, ahí explico que el nombre es una vibración sagrada que nos eligen a nosotros. Entonces ya mi nombre es sagrado, pero tener un nickname, como tú dices, I am, le doy algo más sagrado que es la entrega al otro de reconocerse a sí mismo y saber que no estás separado de mí. Ay, qué bella. Me encanta. A ver, ¿cuántos libros? Porque yo tengo aquí mis notas, imagínate, hay uno que me lleva mucho la atención y me encanta porque todos son relacionados con el amor, las relaciones, el sexo también. Mira, dice La dieta del amor, The Love Diet en el 2006. Guau, me encanta. Es que el amor es todo. Bueno, La dieta del amor es un libro que tiene de maravilloso, que es como si fuera un acompañante de la energía de cómo darle más energía, más amor, más pasión a una pareja. Entonces hay recetas, entre comillas, donde te ayudan a acompañarte, a darle pasión, claves, consejos, tips y recetas concretas. Por ejemplo, la copa del amor, qué cosas tiene. A ver, dime, dinos algo a todos nuestros oyentes, alguna receta facilita para esta noche, por ejemplo, o para este fin de semana, pues, cuando usted quiera. Bueno, hay muchas cosas que se pueden decir. Primero y principal, hay parejas largas, de mucho tiempo, parejas de poco tiempo. Vamos a hablar de las parejas de mucho tiempo. Muchas veces uno, como uno se olvida de cómo comenzó todo, de cómo surgió todo en el ir y venir, en el teléfono. No, sinceramente, mis libros están escritos más o menos al nivel de las redes sociales. Pero entre las redes sociales y todo, uno va a un restaurante y ven que están la pareja con el teléfono. Yo entro a la habitación de mis sobrinas, que son jóvenes y están con el novio, con el teléfono en la habitación. Entonces, uno dice, guau, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, hay una desconexión muy fuerte en este momento con uno mismo. Entonces, si es una pareja de mucho tiempo, yo le recomiendo que vuelva a ver sus fotos de antes, como un álbum, ¿no es cierto? Sus inicios. Sus inicios, de cómo comenzó la relación, de que hagan, si tienen hijos, que hagan un break, que se vayan desde hacer, si no tienen dinero, desde un picnic a un viaje corto a algún lugar. Y que puedan verse, ¿no es cierto? Y encontrarse y hablar un poquito cada uno de lo que les pasó, qué necesitan en ese momento. O sea, hacer como un replay, ¿no es cierto? A mí me encanta eso. Y recordar cosas de aquella época, si es hace mucho tiempo que están. Si no hace mucho tiempo que están, si recién se conocen, empezar a plantearse objetivos. Interesante, interesante ese punto. Son tips muy concretos. Porque las personas, bueno, me parece a mí, las personas cuando inician una relación, claro, hay relaciones para todo tipo. Relaciones para ir a bailar, relaciones casuales, relaciones a largo plazo. Exacto. ¿Verdad? Pero la gente no se ubica. ¿Qué es lo que quieren? Es que es exactamente así, Carla. O sea, el problema más grave es que nosotros nos ubicamos a nosotros mismos, menos al otro. Entonces, como dije antes, si es una relación larga, volver un poco a recordar cómo eran los principios de esa relación. Si es una relación, digamos, de dos años, tres años, un poco empezar a plantearse objetivos. No hay nada más gratificante es que dos personas empiecen a pensar juntas objetivos en común. Puede ser trabajo, puede ser un plan de viaje, puede ser un plan de algo que quieran crear juntos, un sueño en conjunto. Eso es lo que hace que la pareja se integre más. Si es una pareja reciente, bueno, empezar a ver qué cosas tienen en común. Porque la energía del amor y de todo vibra en tres, cuatro niveles. Una es física, otra es emocional, otra es mental y otra es espiritual. Cuando es física, hay una alquimia o hay una química erótica positiva. O sea, replantearse qué cosas mejorar en la química erótica. ¿No es cierto? Cuando es emocional, qué cosas me molestan o me gustan de las cosas que tú haces. Cuando es mental, proyectos en común. ¿Qué ideas tenemos en común? Cuestionarnos. Y cuando es espiritual, funciona solo porque la gente ya está conectada. Entonces es como un poco redescubrirse, desnudarse, pero en vez de desnudarse con la ropa, desnudarse del corazón. Esos son algunos tips que recomiendo, más allá de los tips que pueden decir desde sexo rápido a hacer cosas locas a nivel sexual. Pero la dieta del amor está encaminada en el plano erótico, espiritual y emocional también las dos cosas. Bueno, siempre es bueno tocar ese punto de cómo nos conocimos. Eso tiene que estar siempre latente para las personas que tienen relaciones ya largas, medianas. Yo quiero saber para las solteras. Es que recordar lo que nos une es importante. Eso te conecta el alma, te llama, te llama esa... ¿Por qué uno se olvida entre la rutina y todo? Y para solteras y solteros. A ver, ¿cómo hacemos para los solteros y solteras que quieren o no quieren relaciones? Pero es que hay que ver que las solteras o solteros, si quieren una relación seria o no. Mira. ¿Quieres una relación? A ver, a ver, ¿quién está por aquí conectado? Vamos a ver si alguno... Yo creo que sí, pero a la vez digo que no porque no he conocido a esa persona que quiero tener la relación con la que quiero. Bueno, en realidad hay millones de cosas que tú puedes hacer que ya sabes, no tengo que decirte yo. Desde una discoteca pasando por una aplicación de cosas grandes y todo ese tipo de cosas que uno puede encontrarse con personas. Pero básicamente ir a divertirse, o sea, a pensar que sin expectativas de que voy a conseguir el príncipe azul, que voy a casarme mañana. O sea, las solteras son las que tienen que tener menos expectativas. Los solteros, bueno, ya tienen, no tienen expectativas de los hombres. ¿Cómo, cómo, cómo? Ni decirle, a los hombres no tienen expectativas, los hombres no están comprometidos. Mira, es una cosa, los hombres, aquellos que, bueno, he conocido, que no que todos, pero he conocido a aquellos que son que hablan mucho, que no, yo, yo, yo no, yo no me voy a enamorar, yo no me voy a casar, yo no, ay, mi amor, nada. Conocen a alguien, suponte, en tres meses y se enamoran, se les derrumba todo eso y se enamoran y se casan. Bueno, ¿dónde están? ¿Tú los conoces? No, gracias a Dios que no se están escondiendo. Bueno, es que ya están casados, o sea, no. Pero sí, yo creo que el estrés no, no tienen que estar detrás del amor, olvídate de eso. Sí, no, yo pienso que lo más importante, a una mujer soltera le recomendar eso, ¿no? Un hombre soltero, porque el hombre soltero ya por sí no se compromete. Pero sí le recomendaría que vaya sin expectativas, que vaya a divertirse, que vaya a encontrarse consigo misma, que encuentre un amigo, que vaya a encontrar un amigo, que vaya a encontrar una persona, qué cosas en común tienen y qué cosas pueden hacer juntos. Lo que no recomiendo a todas, que en el primer date tengan sexo. Sí, tienen muchas ganas, perfecto. Pero, es más, hay americanas especialistas en date, yo no soy especialista en date, yo soy especialista en otros temas, que dicen que, uno las lee y es muy cómico, que dicen que es más, que se masturben antes de ir, por si están muy atrasadas. Para que vayan tranquilitas. Para que vayan tranquilitas. Que coman antes de ir. No se pueden controlar. Si toman un trago, ya vayan puestitas. O sea, hay mil cosas que a la mujer le recomendaría single, que es para otro día que me invites. Porque realmente yo amo y aprecio y valoro muchísimo la mujer y todas las cosas que están haciendo las mujeres en sí mismas. Y el problema de la comunicación que tiene en este momento con el hombre. Pero el hombre tiene que encontrarse a sí mismo, está totalmente avasallado por la mujer y su capacidad. Ya entiende y acepta que la mujer es multitack y que hace de todo. Que hace desde madre, pasando por empresaria, lo que sea. Entonces, está como avasallado por la mujer. Entonces, al hombre también hay que entrenarlo y reeducarlo. Reeducarlo, me parece eso genial. Pero también no debemos de perder de ser mujer. No debemos de perder de que, ay, que el bombillo está muy alto. Ay, mi amor, o sabes, o tu pareja. Eso ni hablarlo. No, no, no. Yo no estoy diciendo que la mujer es multiuso en todo sentido. Pero sí que puede hacer más cosas cada minuto. Y está como más motivada y está como más enfocada. El hombre está como todavía descubriéndose a sí mismo y como que a veces le agarra esta cosa de hijo más que de hombre. En este momento el hombre tiene que redescubrirse porque la mujer ya se encontró. Está evolucionando. La mujer se encontró. Es como decir, si vamos en una carrera, el hombre se quedó como dos cuadras atrás. Porque, a ver, a ver, aquí, voy a saludar aquí, voy a hablar por aquí, saludos a Roberto Mariela. ¿Por qué te estás riendo, Roberto? A ver, ¿qué pasó? Ajá, y estás pelando los oídos. Porque sabe que tiene la razón con los hombres. Sí, pobrecito. Pino también, saludos entre curvas también conectados por aquí. Los hombres, hay muchos hombres por aquí y están así asombrados. ¿Y con una hermosa mujer como tú? Mira, aquí dice Roberto, mira, mi esposa dice que me está terminando de criar. Ese es el tema. La mujer tiene esta capacidad de ponerse madre, de ponerse en tantos roles que a veces se pone madre de sus parejas. Eso es un error, por supuesto, de la mujer y también del hombre que acepta que la mujer se ponga en ese rol, ¿no es cierto? Claro. Claro, totalmente. Porque se acostumbra y después piensa que no tiene que hacer nada. Bueno, uno tiene que tener los roles claritos en su vida. Y una de las cosas que a mí me parece genial, yo a veces conversando con otros, con otros amigos, otras amigas, y me he dado cuenta, Roberto, me da risa. Mira, Roberto está sorprendido. Hola, Roberto. Mira, Roberto, Mabel te está mandando muchos saludos. Cuida a la mujer esa que te cuida tanto. Así es, así es. Mira, dile que se conecte también para aquí. Sí, que se conecte, que charlamos, dale. Así es. Las personas, las parejas no conversan, ellos se juntan porque hay una química, hay una unión, obviamente, la química, el físico, ¿no? Es que eso es lo que pasa en un primer instante. Y no hablan, y no hablan, ¿cómo que? Claro, por eso digo que hay, depende del tipo de relación, porque si tú quieres una pareja para un chance nada más, me imagino que la gente no habla, ¿ok? Pero si tú quieres algo más, o vas viendo que va evolucionando esa pareja, mira, vamos a hablar. Un amigo mío que se llama John Gray, que es un genio, escribió un libro que se llama Los hombres son de Marte y las mujeres de Venus, que somos de distintos planetas. Claro. Y realmente tenemos un código diferente. Entonces, para, yo lo que le diría a los zombies y a las mujeres es, primero, hacer un trabajo que yo hago también con la gente, si quiere consultarme. Es balancear la energía femenina y masculina que todos tenemos adentro. Entonces, como tú dices un poco, tienes razón, la mujer se ha desbalanceado en la energía masculina. Y el hombre se ha ido inconscientemente, la mujer se ha ido conscientemente, por un tema de admiración hacia el hombre y al rol masculino, se ha ido desbalanceando hacia la energía masculina. Y el hombre, inconscientemente, por empezar a observar a la mujer como va a subir y subir y sube y sube, se ha desbalanceado la energía femenina. Entonces, el hombre se volvió muy pasivo y la mujer muy activa. Ese desbalance energético es lo que provoca que hablemos distintos códigos, que vayamos a distintos ritmos sexuales, físicos, emocionales y espirituales. Eso es lo que está provocando ahora este desbalance energético que está pasando en el mundo. Que no se va a hacer un balance automático. Esto no va a suceder en algún momento, va a ser todo neutro. No, no va a suceder si no hay una conciencia del hombre y una conciencia de mujer. Devolver a lo femenino a la diosa que somos y devolver a lo masculino al dioso, para decirlo de alguna manera, que son. Entonces, cuando, por eso mi libro El Amante Perfecto, del Tao, el Tantra y el Kama Sutra, que es el libro que está traducido en 15 idiomas, La Dieta del Amor está traducido en 8, es que justamente encuentren dentro del ser esas dos energías, esos dos dioses, y desde ese nivel de elevación hagan el amor. ¡Ay, qué rico! A mí me llevó clarito tu mensaje, Mabel. Sí, a vos te llevó todo clarito, eres una genia. Bueno, y lo que te quería contar era de mi próximo también evento que voy a hacer el 27 de octubre. Cuéntanos. Que es mi nuevo niño, o sea, ya voy por la segunda edición que lo presento, que se llama Soñar al Máximo. ¿Y eso qué quiere decir? Así como yo cuando no sabía qué ponerme en nombre y cómo nombrarme a mí misma y me salió Mabel Ayan, estaba pensando y volviendo a estudiar, porque yo estudio como loca todo esto, el tema del corazón. O sea, ¿por qué hay personas que son más apasionadas que otras? ¿Por qué hay personas que llegan más rápido donde quieren que otras? ¿Por qué hay personas que se enfocan? Entonces empecé a investigar y descubrimos, no yo, porque por eso digo en plural, descubrimos que hay una inteligencia cardíaca, más allá de la inteligencia emocional, que eso es algo que ya sabemos hace por lo menos 20, 25 años, hay una inteligencia del corazón. El corazón tiene 40.000 neuronas que están en circuito cerrado y abierto con el cerebro y es el corazón el que recibe el primer impacto del mundo y luego va al cerebro. Por eso los niños te resuelven un problema en 5 segundos. Vos le tirás un problema a un niño que no tiene una inteligencia, digamos, tan desarrollada cerebral y sí viene ya con una pasión y una inteligencia del corazón. Por eso se integra a todo el mundo, porque el corazón no divide, el corazón no juzga como el cerebro, ni critica, ni tiene imágenes, ni dice, ah, bueno, estoy haciendo radio, que dice el castallo, estoy aquí, qué linda la chica que tiene los rulitos, le queda hermoso, como una sonrisa divina. El corazón lo dice, el corazón percibe tu amor, el amor tuyo y lo integra, no divide. Entonces, esto es lo que estoy trabajando ahora, como verán, estoy súper apasionada con el tema, y trabajando un poco la nueva metafísica, que le llamo yo, en vez de enfocarnos en una visualización de la mente, trabajar y recordar, como cuando éramos niños, esa inteligencia del corazón que imaginábamos algo y era real, y lo vivimos como real. ¿Por qué? Porque soñar al máximo. El cerebro sueña las 24 horas del día. Nosotros, si mañana nos podemos ver lo que vivimos acá, o dentro de media hora, parece un sueño. O sea, esto que vivimos aquí ahora, fue una cosa, y uno dice, sí, pero era yo, hablé yo, hablé como... Viste, todo parece como un sueño. Entonces, el cerebro sueña las 24 horas del día. Es inconsciente durante el sueño, que son 8 o 7 horas, 5, tenga la suerte uno de dormir. Y entonces, el planteo del sueño al máximo es porque si soñamos 24 horas, ¿por qué no hacemos un sueño bonito de la vida? ¿Por qué no creamos nosotros nuestro propio sueño? Este sueño de estar con ustedes, para mí, es un hermoso sueño. Y lo creamos juntas. Las tres lo estamos creando, sumado a toda la gente que está detrás de la radio, que nos está ayudando con la pantalla y demás. Entonces, este sueño que creamos, ¿cómo crearlo? A través del corazón, a través de la inteligencia cardíaca, a través de lo que nosotros somos, esencialmente, de donde venimos, que es la esencia universal, que es el amor. Recordarlo desde ahí, crearlo desde ahí, y regenerar el sueño que es la vida, y por eso se llama soñar al máximo. Y realmente, desde ese lugar, uno puede materializar, manifestar milagros y crear realidades muy fuertes. ¡Wow! ¡Qué lindo! Es que es bueno que el corazón... Se siente mucho amor en la cabina. ¡Sí! ¡Divino, divino! Hay mucha conexión, hay mucha buena vibra, así. Conexión y buena vibra. Muchas gracias. Eso es lo que me encanta. Y el corazón es cuando uno dice a veces que está confundido, no sé qué hacer. Siente tu corazón. No es el corazón. El corazón siempre sabe qué hacer. Sí, pero no, es cuando uno no sabe qué hacer. Es la mente. Pero por eso es que la solución está aquí adentro, en el corazón. Uno dice, me voy a dormir para ver la respuesta con mi corazón. Y uno dice, es simbólico y es una imagen del cerebro. No, no es simbólico ya más, es concreto. Se sabe que la energía principal, la información, el impacto primero lo recibe el corazón. Si ustedes observan un niño que no tiene juicio, que no tiene imágenes, antes de los dos años, ustedes ven cómo se mueve. Y ese niño no se mueve con un cerebro, con un estado de imágenes, recuerdos y demás. Se mueve con otro tipo de inteligencia y uno no para de sentirse atraído por ese niño. Como los animales. O sea, los animales también se manejan con otro plano de inteligencia. Y esa inteligencia está relacionada al corazón, totalmente al corazón. Y una inocencia. Otra de las cosas que enseño dentro de lo que se llama soñar al máximo, es que nuestra genética, nuestros genes, es muy cómico lo que voy a decir. Pero es así. Son 66% igual que una banana, o sea, que un vegetal. Son 70% igual que una abeja, nuestro ADN. ¿Ok? 80% igual que un ratón, nuestro ADN. 99% igual que un mono. Entonces, el 1%, ¿dónde está la diferencia entre un ser humano y todos los otros reinos? Animal, vegetal y mineral que tenemos internamente. Porque no sé, no está calculado todavía cuántos genes de piedra tenemos. Pero es así. Digamos, tenemos todos los reinos dentro de nosotros. La diferencia es que el ser humano es el único puente de la creación. El ser humano está en este planeta para ser directamente puente y manifestador de la energía divina. Ese es el 1% tan grande que tenemos y ese 1% que tendríamos que usar todos los días, pero en forma consciente. Porque lo hacemos, pero no en forma consciente. Como una misión divina que somos. Porque somos el puente entre lo divino y lo no divino. Este hermoso taller o esta hermosa conferencia que vas a tener, ¿va a ser el 27 de octubre? Va a ser el 27 de octubre a las 11 de la mañana hasta la 1, son dos horas, en Unity on the Bay. Unity on the Bay, no recuerdo en este momento la dirección, después te la paso. Pero Unity on the Bay, que queda en Downtown, es un lugar hermoso, es un lugar metafísico que ahí se dedican, digamos, a todos estos temas. Y me invitaron especialmente y estoy realmente, ya es la tercera edición que estoy haciendo cosas. Voy a repetir tu número telefónico. ¿Ese es tu número telefónico? Que me llamen a mí, yo les doy la edición. Ok, el número telefónico de Mabel es 786-326-9201. 921-0. 921-0. Ok, estaba al revés, estaba al revés. Ok, entonces voy a repetir. 786-326-921-0. Ahí se conectan con Mabel I Am. Y si no, me llaman a Carlita, aquí le vamos a dar la información. Desde ya está, la invitada a las dos. Gracias. El 27 va a estar aquí. El 27, Dios mediante, sí voy a estar aquí. Así que, Mabel, cuéntanos un poquito, ¿qué ha sido lo más, en esta curva de emociones, de procesos, del libro, de aprendizaje, que ha sido lo más difícil de superar para ti? Bueno, yo nací, también lo cuento en Soñar al Máximo, no en Teatro para el Arma, pero sí en Soñar al Máximo. Yo nací de una madre que toda la vida estuve enferma. Entonces, de alguna manera, desde muy chiquita, me enseñaron a entrenarme a la autosuficiencia. Mi madre tenía asma, la operaban de todo lo que se podía ocurrir. Entonces, viví más adentro de una ambulancia que dentro de mi casa. Y desde muy chiquita, me entrenaron mentalmente a que yo tenía que cuidar a mi mamá y tenía que portarme bien para que mi mamá no se ponga mal. Entonces, de muy chica, viví como entrenada en la guerra, digamos, como un soldado que tiene que ser, digamos, en vez de ser cuidada, como una niña, cuidar una situación externa que era mi madre. Entonces, a partir de ahí, de ser entrenada tan chiquitita en eso, yo te puedo decir que no hay nada que fuera tan difícil para mí. Y una de las cosas que viví con mi madre en Argentina, sin luz, en aquella época con corta de luz, sin elevador, sin nada, es una hemorragia arterial que le tuve que parar a mi madre. O sea, mi madre se hacía diálisis, entonces se hace una báscula que se mezcla la arteria y la vena. O sea, tú puedes parar una hemorragia de vena, digamos, fácilmente, porque la vena, como cuando no sacan sangre, uno la detiene un poquitito y ya se corta. Pero una hemorragia arterial, no. Entonces, el médico me explicaba, Mabel, si le pasa esto a tu madre, tiene que hacer esto. Y yo decía, este doctor está loco, a mi mamá no le va a pasar nada de esto. Le pasó. Entonces, tuve que parar una hemorragia arterial durante 45 minutos deteniendo la sangre de mi madre. Y lo único que le pedí a Dios es que mi madre no se muera en mis brazos, en mis manos. Y bueno, después de pasar experiencias así y con corte de luz, que tuvimos que bajar a mi madre por la escalera, ocho pisos, donde ella vivía. O sea, después de pasar experiencias tan grandes como esa y tan fuertes como esa, yo creo que, o sea, asistir a tu madre en enfermedades tan complicadas, yo creo que de ahí para arriba o para abajo, cualquier cosa puede ser fácil. Qué fuerte. Fácil. Qué bella. Hermosa. No te pongas a horrorar. Te quedaste emocionada. Sí, 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 claro. Y digamos que, y otras cosas que me han pasado, porque al ser, yo soy psíquica, bueno, porque estoy de astrología a los 12 años, mi padre un día llegaba del club de jugar al fútbol y le digo, papá, estás mal. No, yo no tengo nada, papá, estás mal, yo te llevo al sanatorio, pero tú estás loca. Cuestión que lo llevé y estaba cursando un infarto de arteria, ¿no? De vena. Perdón, de arteria, ¿no? De músculo. Y también le salvó la vida en ese momento, así que son cosas que salvarle la vida a los padres de uno, es como que a uno le da el orgullo de que ellos tenían la vida y uno también le recobró la vida a ellos. Por eso te digo, hay cosas que cuando uno ve circunstancias de cosas que a la gente te cuenta, cuando ha vivido esas experiencias tan fuertes, todo le parece, no simple, pero uno puede ayudar a resolver situaciones complicadas, porque viviste en momentos de emergencias. Así es. Wow. Hermoso. Sí, estoy un poquito cortada. Pero todo es emocionante. Exactamente. Esa vivencia tuya, Mabel, que creo que es lo que te ha hecho también tan grande y tan espiritual en todo tu camino. Gracias. Creo que tienes, eso es como un don en toda tu vida. Cuéntanos un poquito, ganaste dos premios Literary Award, con cuáles, con cuáles, cuéntanos esos premios. Bueno, uno de mis libros se llama Que hay detrás de tu nombre y el otro Ser Angelical, que es ahí donde cuento un poco todo este proceso mío de la vida, digamos. Y mi fe en Dios, mi padre era ateo, mi madre solamente creía en los médicos, porque como siempre estaba enferma, ella solamente creía en la ciencia y en los médicos. O sea que mi abuela, por ahí, era la persona que me inculcó más fe en la divinidad. Pero digamos que eso vino conmigo y de alguna manera en este libro Ser Angelical cuento cómo es el proceso espiritual de una persona, cómo somos de alguna manera, estamos conectados con toda la divinidad, con todos los mensajeros divinos. Y los seres humanos somos ángeles, mensajeros divinos también. Lo que pasa es que nos olvidamos. Y bueno, es un poco lo que escribí en ese libro, en Ser Angelical, y cómo desarrollar la canalización y la energía de ser un poco un mensajero divino. ¿En qué momento de tu vida tú te diste cuenta que llevas ese mensaje? Que tú dices, bueno, tengo que trascender... ¿En qué momento? Bueno, yo empecé a meditar a los ocho años sola, mirando la nada, empezaba a mirar cosas y me quedaba mirando. Como luz. Después, a los doce años empecé a estudiar astrología porque vino un astrólogo muy importante en aquella época en Argentina. A los catorce años empecé a estudiar filosofía y religión y filosofía. Después a los diecisiete, dieciocho años empecé a estudiar psicología. Así que toda la vida estuve orientada a lo espiritual. O sea, nada me sacó de lo espiritual, digamos, de alguna manera. Entonces, no es que yo siento que tengo un mensaje ni que tengo nada diferente a los demás. Simplemente es que es la lectura de las cosas como las leo yo. Que es lo que me hace diferente a diferentes personas. Pero no me creo que tengo algo distinto. Sino que cada persona tiene una diferente conciencia. Entonces, yo nunca dejé de meditar, nunca dejé de estudiar la espiritualidad. Siempre comparé otras religiones, leí y demás. Y tuve mis propias creencias porque en mi casa no me nutrieron de una creencia completa. Y sí respetaron todas mis creencias. Qué hermoso. Aquí vemos amor, vemos respeto de religiones, vemos una espiritualidad genial y con un nombre que nos deja, que nos deja tu mensaje. Claro. Esa es la idea. Mira. Muy simple y fácil, un cambio muy fácil. La idea es reconocer quién realmente somos. Y somos el amor universal. Venimos de la esencia que somos el amor. Yo tuve un sueño, que lo quiero compartir con ustedes un día, que me enseñaron a trascenderme a mí misma. Que es cuando uno viaja para el otro lado. Como decimos en Argentina, se fue de viaje. El único viaje que uno no vuelve. Y el sueño era así. Yo me caía al piso y mis maestros internos me decían, Ahora, Mabel, tenés que sacarte el guante y dejarlo. Y seguir de viaje a la luz. El cuerpo es un guante. La personalidad, el ego, es una máscara, es un guante. Es una cobertura. Todo lo demás es amor, todo lo demás es esencia, todo lo demás es luz. No hay sombras. Somos como el sol al mediodía, a las 12 del mediodía. El alma es así de pura. Qué bonito. Qué belleza. Qué belleza. Es lamentable. Bueno, es lamentable que se acaba el tiempo, pero ha sido un placer. Y como dicen, de lo bueno, poco. Pero ha estado bien, con mucha esencia. Así que... Tenemos dos oportunidades que podemos ir a ver este... Así es. Tenemos que el 20 de octubre... Teatro y Música para el Alma, con Max Ocoa. Y el 27, conmigo solita, Sueña al Máximo. Sueña al Máximo. Este mes de octubre. Y la pueden seguir en tus redes sociales para que todo el mundo te contacte. Y más informaciones, consultas. Y tus libros, tus libros. ¿Cuántos libros son? ¿Rapidito antes de ir? Como 30, ya no recuerdo. Como 30, ya no. Ya dejó de contar. Mabel, I am Mabel y Latina AM es mi Instagram. Si me pueden seguir ahí, me pueden contactar ahí, me pueden hablar a mí. Yo soy como dios online, contesto siempre. Viste que siempre te contesto. Totalmente. En el Instagram, donde sea, 786-326-9210. En donde esté, yo contesto porque me encanta contestar. Soy contestataria, me encanta contestar. ¡Eres contestona! ¡Contestona! ¡Sos contestona! ¡Sos contestona! ¡Sos contestona! ¡Sos contestona! Bueno, debo decir también que nuestra unión ha sido por... Energía digital, lo voy a llamar. Porque fue una energía digital... Y no nos equivocamos. Y no nos equivocamos. Así que la energía digital sí funciona. Va más allá. Pero señoras y señores, el tiempo se nos ha acabado. Se fue rapidísimo. Se fue rapidísimo, pero creo que es súper nutrido. Súper nutrido. Y si les faltó, ya saben dónde la pueden contactar. El 20 y el 27 de octubre, nuestra querida Mabel va a estar con unos súper ejercicios para el alma. Así que, queridos amigos, nos vemos la próxima semana a través de PangeaFM.com. Y al ratico viene nuestra amiga Angelén Pérez. Enhorabuena, aquí por PangeaFM.com. Y nos vamos. Bye, bye. Chao, chao. Bye.